La Gaija La Gaija La Gaija Piensa en Billy, todo saldrá bien. ¡Vaya! ¿Qué tal, bebé? Encantado de estar con nosotros. Pedí dos pollitas. ¿Dónde está la otra? Solo tendré que llamarla. ¿La quieren morena o rubia? ¿No hay pelirroja? No, disfrutamos con nuestra invitada, Eddie. Pase, preciosa. ¡No hay pelirroja! ¡No hay pelirroja! ¡No hay pelirroja! ¡No hay pelirroja! ¡Billy! 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 No debí dejarla ir a solas. ¡Billy! 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 No es nada. Solo una forma de que vivamos. Verás que sencillo es todo. Ahora vuelve a casa. Yo no tardaré mucho. Yo no tardaré mucho. ¡Steve! Olvidé recoger mi correspondencia anoche. ¡Billy! 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 No había escrito hace meses. ¿No está en exámenes semestrales? ¡Billy! 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 ¿Sabes qué hizo este fin de semana? No. ¿Qué? Una carrera de bicicleta. 50 millas. Terminó décimoctada en 360 competidores. Y dice, excepto por mis brazos y piernas algo adoloridas, me encuentro muy bien. ¡Ja, ja, ja! Eso es algo, ¿eh? Sí. Quizá entrenaba para una carrera en serio. ¿50 millas no es algo serio? La mayoría de las carreras son de 100 millas. ¿Cuál fue su tiempo? No dice. ¿En 100 millas qué tiempo necesitan? ¿Calificando? Sí. Veamos... Cuatro horas. Cuatro horas y media. ¿Qué? ¿Cuatro horas y media? Sí. Cuatro horas y media... ...entre seis... ¿Qué? Vamos... ¿23 millas por hora? Sí. ¿De modo que una criatura sostiene esa velocidad durante cuatro horas y media? ¿La mayor velocidad por hora? Oh, vamos, no te creo. No, estoy bromeando. Inspectores 8-1. La policía del Muelle tiene un posible homicidio en el Muelle 7. Atiéndanlo. Inspectores 8-1 a 10-4. Allá vamos. Bien, campeón. Veremos qué tal pedaleas este vehículo. ¡No! 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 ¿Algún detalle? La tripulación de un carriero descubrió el cadáver. No tenía en el agua más de dos horas. No tenía más de 16 o 17 años. Así lo creo, Mike. ¿Algo en el bolso? Aparentemente cayó del puente. Pudo saltar, pero tiene moretones en los antebrazos que parecen huellas de dedos. Como si alguien la hubiese obligado. ¿No pudo ser al sacarla del agua o cuando cayó? No, no lo creo. También tiene un golpe en la mandíbula que tampoco pudo hacérselo en la caída. Es todo lo que puedo decirles antes de la necropsia. Gracias, nos quedaremos con esto. Bien, Mike, hasta luego. Hasta la vista. ¿Quieres investigar estos números telefónicos? Sí. ¿Estás bien? Gracias. Gracias. No, no, no. No, no, no. Estoy bien, cariño. ¿Y tú? Hasta el cuello de biología. Tengo un examen mañana a las 10. No, te quitaré tiempo. Te llamo porque recibí tu carta sobre la carrera de bicicleta a 50 millas. Buena marca, pero cuelga tus estudios. No tengas cuidado. No quise decir eso, perdona. Lo estás haciendo muy bien. Te llamaré luego. Pero escucha. Quiero que te cuides bien, ¿quieres? Es importante, Ginny. Ginny, ¿me quieres decir tu tiempo? ¿Mi tiempo? Sí, en la carrera. Nueve horas y cinco minutos. Nueve horas y cinco minutos. No está mal, no está mal. Tienes que entrenar más si quieres competir con campeones. Cien millas en cuatro horas y media. A veces más distancia y más velocidad. Mike, ¿estás seguro de que todo está bien? Seguro, seguro que sí. Todo está bien. Volveré a llamarte, cariño. Y quiero una A en ese examen, ¿oíste? Lo tendrás. Encantada de oírte, Mike. Igual yo, cariño. Hasta la vista. Hasta la vista. Así que era eso, ¿eh? Estabas inquieto porque no te había escrito últimamente. ¿Nadie te ha dicho que debes llamar antes de entrar? No, teniente. En la academia nos dijeron que debíamos derribar las puertas. ¿Cómo está, Ginny? Ella está bien. ¿Tú qué has hecho? Investigando esos teléfonos. Todos son de cabinas públicas. Tal vez llaman... ¿Tienes direcciones? Pues vamos a investigarlas. ¿Dice usted que jamás ha visto a nadie? ¿A ninguna persona rondando esa cabina telefónica? A nadie. ¿Seguro? Sí, cuando hay trabajo aquí no tenemos tiempo de ver nada. Y cuando no lo hay, estamos en la plataforma o atrás en la llegada de autobuses. Háganos un favor. Vigile esa cabina y si ve usted algo, llámenos aquí. No hay nada, Mike. Podría ayudarlos si supiera que buscan. También nos ayudaría. A decir verdad, solo tenemos el número de esta cabina. Y usted el nuestro. Le agradeceremos que nos llame si vea algo extraño. Muy bien. No lo habríamos confundido más de haberlo deseado. No, creo que entre los dos podríamos. No, soy yo. No, soy yo. ¡Gracias! 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 Bien, veamos. Tu problema es que se siente solo, ¿verdad? Lo siento, tengo que marcharme. Dime, ¿dónde aprendiste esto? ¡No sé de qué está hablando! ¡Tengo que irme! Me refiero al haberme palpado para saber si porto un arma y saber si soy policía. ¡Tengo que irme! Lo soy. ¿Quieres ser tan amable mostrarme su identificación? Es algo que jamás le mostraré. Deberé, entonces, arrestarla. ¿Y eso por qué? Por ejercer... prostitución. ¡Puerco! ¿Qué caso tiene que me insulte así? Si me enfado, lo haré más difícil para usted. Y si no, solo pierde su tiempo. Nada bueno sale de los insultos. A un puerco solo puede llamársele así. ¡Puerco! ¿Es el informe del forense? No, de huellas digitales. Son de una persona buscada, desaparecida en Minneapolis, Diana Marx. Escapó de su hogar hace siete meses ya. Vaya forma de identificar a alguien. Sí, pero sin eso jamás habríamos sabido nada. Muy bien, señorita. Díganos todo lo que sepas sobre una chica llamada Diana Marx. No. Tenía una tarjeta en su bolso idéntica a la que usted traía. Los mismos números telefónicos y la misma escritura, pero dice que no la conoce. ¿Debo conocerla? ¿Ella dice conocerme? No podría decirlo. Está muerta. Cayó de un puente ayer en la noche. La misma vieja rutina. Lo siento, pero no lo creo. Ha corrido mucho, ¿verdad? Muchísimo. Probablemente la tienen en otra oficina contándole la misma historia que a mí ahora. ¿La conoce entonces? ¡No he dicho eso! ¿Por qué no nos dice la verdad? No queremos que a usted le suceda lo mismo que a Diana. ¿Bien? Lo siento. Yo también. ¿Pudiste hablar con el fiscal de distrito? Sí. O'Brien dice que no podrá sostener el cargo que presenta. Lo sabía. ¿Pero y los otros cargos? Tal vez. Le dije que no tenía identificación, que no nos dio su nombre, ni dirección. Y que si es tan joven como aparenta, podría... Si es menor de edad, tendremos que pasarla a la sección juvenil. Y si eso pasa, cerrará la boca e irá a juicio como desconocida. La enviarán a una institución o a un hogar adoptivo. Y en la primera oportunidad que tenga, se escapa. E irá a la calle. ¿Opinas que está muy maleada? Llevo hablándole una hora. Te aseguro que esa chica está muy maleada. Muy bien. Revisaré los archivos. Buscaré a todos los vividores arrestados durante los últimos dos o tres años. Pero eso tomará tiempo. Podemos hacerle otros cargos. ¿Sospechas por haber escapado de un hogar? No sé. Cualquier cosa. Asustarla para que tenga que probar que es mayor de edad. Continúa. Ella debe tener algún documento que pruebe su edad. Si no lo trae, debe estar donde vive. Eso nos hará su domicilio y su nombre. Aunque sea un nombre falso, será un comienzo. No está mal, no está mal. Yo también estoy un poco maleado, Mike. Escucha. Ofrécele la salida. Ve su reacción. ¿Ofrécesela tú? No, no, no. Creo que tú tienes mejor oportunidad. Yo esperaré el informe del forense mientras tanto. Ah, está bien. Steve. ¿Sabes una cosa? Espero que este caso sea nuestro. Quiero ponerle las manos encima a ese canalla que enloda a la juventud. Incluso bueno. No está. Sí. Que comienzo – active. Sí, no te amo. Nein, desate. Solo que salvamos las manos sin어it долго. No te amo, si no te amo, ¿no te amo? Esto llegó muy lindo y cara que enloda a energía. Эnt Mira C вс 2014⁺. Es mi fe de bautismo. Si sabe contar, verá que cumpliré 19 años en tres meses. ¿Y bien? Sara Holt. Así es. Dice que tiene 18. ¿Y ahora qué pasará? Ahora le devuelvo sus documentos y... ...me marcho. Lo que usted haga depende de lo que usted desea hacer. ¿Nadie me seguirá ni me vigilará? No. El puerco con corazón. No me perseguirá, pero le gustaría, ¿eh? Sara, estoy aquí porque creo que Diana fue asesinada y soy de homicidios. Si lo fue, Sara, créame, usted corre peligro. Eso sucede aún cruzando las calles. Váyase, amigo. No lo necesito. Si me necesita, llámeme. Ahí tiene el número. Le prometo que voy a tatuármelo en el brazo para jamás olvidarlo. Está bien. Billy. Billy. Sí. Tengo que hablar contigo. A solas. Bien, chicas, el concierto terminó. Vayan y hagan cosas bellas. Vamos, Ángel, ya estás bien. Deja que pase. Sí. ¿Qué sucede? Me atraparon, Billy, en una de las cabinas. Pero te soltaron, ¿no? Como te dije, evidencias insuficientes. Sí. Sí, me soltaron, pero me dijeron algo primero. Tayán está muerta. ¿Qué? ¿Tayán? Me mostraron su fotografía. ¿Te mostraron por qué? ¿Qué dijeron? Las tarjetas, los teléfonos, tienen la mía y la de ella. ¿Qué les dijiste? Nada. Pero quiero que tú me hables sobre Dayán. Ángel, ¿quién lo sabe? ¿Dijeron cómo murió? Dicen que se arrojó del puente. Oh, no. Conozco a todas tus chicas, Billy. Las conozco. Sus hábitos, debilidades. Sé que Dayán no era de las que se suicidan. Sé que ella no se mataría por nada. Y sé que tenía una infección. ¿Por eso la asesinaste? Sara. Yo lo comprendo, Billy. Sé lo que pasaría si alguien pensara que había enfermado por una de tus chicas. Y no quiero que te suceda nada. Nada. Lo que quiero decir es que... que si la mataste no me importa. Te necesito, Billy. Todo lo que he... lo que he necesitado sea... un muerto... lo castado... o sea, escapado. No quiero perderte, Billy. Jamás... jamás le diré a la policía nada. Pero tampoco quiero seguir en la calle. Quiero estar contigo... como Moody estaba. Igual... una muestra... vea, pero no toque. Por favor, Billy. Jamás diré una palabra sobre Dayán. Te lo prometo. Solo... déjame ser lo que Moody fue. La primera... para ti. Solo para ti. Yo sé lo mucho que la amaste, Billy. Pero... pero intentaré ser la misma. Te aseguro que lo intentaré. Tú eres la misma, Sara. Ahora lo veo. Eres fuerte... de confianza... y diferente de las otras. Y muy parecida a Moody. Voy por dinero. ¿Para qué? Vamos a salir. ¿A dónde iremos? Lo ignoro. A comprarte algo, tal vez. Unas arracadas. ¿No me hablaste de unas muy bellas que viste? Sí. Las compraremos... y luego iremos a ver a Moody. Así sabrás que te amo como mereces. No. Al fin llegó el informe del forense. No se arrojó. Fue golpeada antes de que alguien la arrojara desde el puente. Un arresto. No fue condenada. Aquí está. Léelo tú. ¿Qué posibilidades hay de que haya sido asaltada, doctor? Bien. Gracias. Gracias, doctor. También tuvo relaciones... voluntarias unas cuatro horas antes de su muerte. Y... tenía infección. Eso pudo ser el motivo, Mike. Cuando trabajé en vicio, vi a muchas chicas golpeadas por sus protectores por no guardar aseo. Sí, pero pudo ser golpeada por el mismo cliente y asesinada. No hay mucho para comenzar. Tal vez esté aquí. El domicilio y el departamento son los mismos que dio Sara. También la prueba de edad y el lugar de nacimiento son los mismos que dio ella. Vamos por una orden de arresto. Hola, Mike. ¿Qué haces aquí? Esa llamada tuya a medianoche y todo ese interés en la carrera de bicicletas. Vamos, Mike. Soy hija de un detective, ¿recuerdas? ¿Qué sucede? Nada. Solamente un caso que me tiene molesto. Eso es todo. ¿Qué clase de caso? ¿Steve? No, yo. Pues uno de ustedes va a decírmelo. Bien. Una chica de 17 años que... se cayó del puente. ¿Suicidio? No, homicidio. ¿Saben por qué fue asesinada? Es una historia... horrenda. Ella trabajaba en las calles. ¿Es todo, Mike? ¿Eso es todo? No. Es solo que... cuando una chica de tu edad aproximadamente está involucrada, él lo toma como algo personal. Siente lo que todo pade y pues... sintió el impulso de llamarte y... ese es todo el asunto. Dini, escúchame. Mi amigo tiene una bola de cristal que le dice todo hasta mis secretos. Muy bien, Suami. Mira si tu bola de cristal olvidó algo. Esa orden de arresto. Suami se despide. Adiós, Steve. Acompáñame. Ahora dime... ¿Te escapaste de ese examen? No, tomé el avión después de presentarlo. Parecía preocupado. No, solo inquieto. Sentí nostalgia. Ese caso te tiene preocupado, Mike. Sí. La mayoría son chicas que escapan de sus hogares para caer en el fango. Sin razón, ninguna razón. Por los estudios, un pleito familiar con el novio. No estabas pensando que yo fuera a fugarme, ¿verdad? No. Pensaba en la suerte que tengo. En que tengo mucha suerte. 600.000 al año, Jenny. 600.000 chicos al año que oyen de sus hogares. Mira, este es el informe de Nueva York. 74% de todas las prostitutas arrestadas son chicas de 25 años. En Boston, la edad promedio es de 20. Y en Miami, de 18. ¿Sabes lo que implica ese dato? Niñas. Ahora... Ahora nosotros enfrentamos el mismo problema en nuestras propias calles. Y aún más jóvenes. Niñas que aún no... Solo niñas. Creí que me habías dicho que en el muelle. No, es aquí. Esto es bello. ¿Movie vendrá a encontrarnos? No. Oh, no. Ella ya está aquí. Ah. No. Creí que realmente la amaba. ¿Qué es amor, Ángel? ¿Tú lo sabes? ¿Lo sabe alguien realmente? Por lo que sé, es algo que muchas personas compran como cualquier otra cosa en el mundo. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! Dame un beso de Dios, Sara. ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Esa flauta? La oí cuando traje a Sara. Tal vez sea alguien que pueda decirme algo. Veré mientras tú hablas con ella. ¿Qué te pasa? Debes perder la buena imagen que la dejaste echando abajo su puerta. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¿Sí? ¡Policía! ¿Tiene tiempo de contestar algunas preguntas? ¡Aguarde un segundo! ¿Alguien se quejó de la flauta? No, solo quiero preguntarle sobre una chica, Diane Marks. Lo siento, no recuerdo ese nombre. Vivió en este edificio en el departamento 2A. Ah, sí, la vi alguna vez y... ¿Qué fue lo que sucedió? Murió ayer. ¿La vio durante el día? No. No, la última vez que la vi fue hace cuatro o cinco días. Pasó por el corredor, creo. No estoy seguro. Subía y bajaba con frecuencia todo el tiempo. ¿Sabe cómo son esas? Sí. ¿Hay algo que pueda decirme de ella? ¿Amigos? ¿Algo que haya dicho sobre las personas que pudiera haber conocido? No. Ese no es mi fuerte, ¿sabe? Sí. Solo sé que estaba fuera mucho tiempo y yo, pues... Este es un sitio muy privado, amigo. ¿Sabe? Sí. Sí, sí. Bien. Muchas gracias, señor... Jeffers. Ah, William T. Jeffers. Ah, gracias. ¿Alguna cosa? Sí. Sí. No hay nadie en casa. ¿Y tú? No, no. El flautista dice que la vio una que otra vez únicamente. ¿Lo creíste? Sí. Eso creo. No es precisamente un hombre. Me pareció conocido. ¿Te recuerda a ti algo el nombre de William T. Jeffers? No. ¿Cuando estabas en el Escuadrón del Vicio jamás lo viste? No. No lo creo. Lo investigaré cuando vuelva. Mira este guardarropa. Toda es de la misma talla. Imposible decir si pertenecen a una sola persona. O a varias personas. Tal vez la use toda. No hay forma de decir si las ha usado o no. Diane se marcha y Sara y otras chicas comienzan, ¿eh? ¿Quieres aguardar? No, no, no. Ordenaré vigilancia sobre Sara y luego investigaremos a ese tipo de arriba. ¿Cuál es su nombre? Jeffers. Jeffers, sí. Nada como el hogar. Creí que estabas de compras. No estaba. Luego decidí que acaso la única oportunidad que tendrías para comer hoy sería si yo te invitaba. ¿Dónde está Steve? ¿Eh? ¿Qué es eso? Un emparedado de carne, otro emparedado de carne y otro emparedado igual. Vaya muy buen menú. Sí. Tuve suerte con que te marcharas a estudiar lejos, ¿eh? Ya estaría yo pasado de peso. Ah, disculpa. Pasa, pasa. No te preocupes. También a ti te compró algo. Fantástico. Gracias, Ginny. No hay de ir. ¿Averiguaste algo sobre William Jeffers? Nada, ni antecedentes, ni infracciones de tránsito. Pero sigo pensando que lo he visto en alguna parte. ¿Y como Bill Jeffers? Lo busqué como William, Bill, Billy, W. Había un Billy Jeffers que tocaba con los Washburn Five. Es cierto. Tiene razón. Pero no tocaba la flauta. No, tocaba el bajo. Christy Jans tocaba la batería. ¿Quién tocaba el piano? Jeff Washburn. Sean Dennis, guitarra y saxofón. No pretendo saber de qué están ustedes hablando, pero eso nos conducirá a algo. Estamos hablando de un grupo moderno de música, Mike. ¿Era un grupo famoso? Pues vendieron más de seis millones de discos, ¿verdad? Tres de ellos aún tocan. Y si este es el mismo Jeffers, ¿qué hace viviendo en ese vecindario? Debe tener fondos suficientes. Se separó del grupo hace dos años y el dinero vuela. ¿Hay alguna razón por la que debas ser sospechoso? Hay algunas cosas que te dan un patrón. Su fuerte atracción con las jovencitas. Su conocimiento de sus puntos débiles y cómo utilizarlos. El que vive en el mismo edificio. No lo sé, pero tal vez me engañó con una buena actuación. Quizá sea buen actor. Teniente, esto contiga. Sí. Está bien, gracias. ¿Qué es usted? Otra chica. Sara. ¿Quién encontró el cadáver? Un par de pescadores. Estaba a medio sepultar. Debieron asustar al criminal antes de que terminara su trabajo. ¿El arma homicida? Fue un cuchillo. Debió usarlo también para cavar la tumba. Se lo llevó con él. ¿Ya tienes algo? Uh-huh. Henry, trae eso para acá, por favor. Tenemos una copia perfecta de las pisadas del asesino. Las otras son de la chica y del par de pescadores. La marea limpia esto día con día. Por eso sabemos que pertenecen al asesino. Una hora más y hubiera sido demasiado tarde. Parece huella de neumático. Lo es. ¿Fabriquen sandalias con hechas? Miles. Pero si encuentras este par, los cortes y tajos de la suela te darán al tipo que buscas. Igual que un auto. No hay dos pares que dejen las mismas huellas. ¿Ambos pies? Sí, perfectos. Izquierdo y derecho. Mira esto, Mike. Otro cadáver. Debe tener algún tiempo. Ike. ¿Tienes su nombre? Sí. Sara. Era auténtico. Carl Ile. ¿San Marino? Desapareció desde hace 14 meses. Nació en septiembre de 56. No tenía 16 años cuando escapó de su casa. ¿Algo sobre el otro cadáver? No, aún nada. Según el forense, llevaba sepultado cerca de dos meses, lo menos. ¿Tienes algo sobre Jeffers? ¿Visio sabe algo de él? No, también busqué narcóticos. No saben nada. ¿Qué es lo que vestía cuando hablaste con él, aparte de los pendientes? ¿Te refieres a las sandalias? Estaba descalzo. Traigámoslo aquí, a ver cómo reacciona. No tenemos nada que diga que está involucrado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tres chicas asesinadas y un asesino suelto. ¿No te has puesto a pensar que puedan ser dos asesinos? ¿Dos asesinos? ¿Dos cuerpos en el mismo sitio? ¿Dos muertes en un lapso menor de 12 horas? ¡Uno! ¡Tiene que ser un solo asesino! Vamos, ten calma, tranquilo, tranquilo. Veámoslo por ambos extremos del telescopio. Primero, el asesino es un dividor. Alguien que está relacionado con chicas y que las mata. Porque están enfermas. No es posible. Pero Sara fue muerta a menos de una hora después de que la dejé. No es probable. Es cierto. Nos deja la posibilidad de que haya sido asesinada por lo que sabía. Por el tipo que la explotaba, ¿eh? Aún así, no hay evidencias tangibles. Nada que las relacione. Excepto los falsos certificados de bautismo. Y que el mismo domicilio aparezca en ambos certificados. Sí. Mira, olvidemos eso un momento. Ambas chicas están muertas. ¿Qué hay de las otras chicas? Las que viven en el mismo departamento. ¿Por qué las detendremos? Por falsos certificados de bautismo. Podemos hacerlo bajo la misma acusación que le hicimos a Sara la primera vez. Incitación. Exacto. Si no está en el departamento, ¿dónde está ahora? En las calles. Así es. Tenemos los números telefónicos. Quien maneja esta operación, acaso cambie los puntos. Pero Dayan fue muerta anoche y Sara lo fue tal vez hoy. Y las dos tenían los mismos números. Y si otras chicas trabajan en las calles hoy, también los tendrán. Empiezo a creer que eres un chico muy maleado, Steve. Muy bien pensado, muchacho. ¿Qué esperas que no comienzas a trabajar en eso? Ah, sí. Comunicaciones, por favor. Habla Keller de homicidios. Solicito algunas unidades de radio. Si están disponibles, que vigilen las cabinas telefónicas de las siguientes direcciones. Aquí Central 3, 10-20 en Playa y Unión. 10-4, Central 3. Quedé alerta. 10-4. ¡Cierro! $1. ¡Cierro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienen que soltarme, es la ley. ¿El oficial explicó sus derechos? Sí, no. ¿La respuesta es sí o no? Tiene que permitirme llamar por teléfono. Gracias. Quien le dijo lo de una llamada telefónica debió decirle que tenía que identificarse primero. Aguarde un momento. Piénselo por un segundo. Si quiere un abogado, ¿a quién le diremos que venga a ver si no nos dice su nombre? Kim. ¿Kim qué? Dijo un nombre, ya le di un nombre. ¿Quiere llamar a uno de estos números? No, esos solo son amigos. Usted dijo que si le decía mi nombre podría usar un teléfono. Eso es lo que dije. Puede usar el de mi escritorio. Tiene que pedir línea al conmutador. Lo haré por usted. Habla el teniente Stone. Una persona desea llamar a la calle. ¿Quiere darle línea, por favor? Hola. Sí, el número es 555-6412. ¿Lo tienes? Sí. 6-4-1-2. Sí, haré que lo investigue. Enseguida voy. No hay nadie en casa. ¿O no esa casa donde estuvo llamando? ¿A quién estaba llamando? Al hombre que le dio esto. Las otras chicas tenían tarjetas iguales a esta cuando las encontramos. Ambas muertas. Una fue arrojada del puente y la otra muerta apuñaladas. Una se llamaba Dayan y la otra Sara. Las conocía, ¿verdad? Las conocía, ¿verdad? Yo jamás hice lo que ellas hicieron. Solo contesté ese teléfono porque... Porque alguien le dijo que lo hiciera, ¿verdad? ¿Quién fue ese Kim? ¿Quién le dijo que guardara junto a esa cabina telefónica? Y que fuera donde le pidieran que fuera. Y que hiciera con quien se encontrara lo que jamás haría por su gusto. No puedo decirle eso. Es alguien que realmente quiere proteger. ¿Alguien que ha asesinado a dos chicas cree que merece su protección? Llamó la compañía telefónica. William T. Jeffers. Ustedes me engañaron. Solo intentamos salvar su vida. Jeffers es quien ha estado engañándola. Cree que sea razonable confiar en él. Cuando la ha estado utilizando en la peor y más inhumana forma posible. ¿Dónde está Kim? No, Billy no pudo hacer nada de lo que usted dijo. ¡No pudo! ¿No lo cree? Alguien lo hizo a Ryan. Y alguien lo hizo con Sara. Y alguien lo hizo con esta otra chica que aún no podemos identificar. No. ¿Dónde está Jeffers, Kim? ¿Quiere decirnoslo? Sí. Quédate con ella. Quédate con ella. Suquétale bien Ya está, ya lo tememos Bien, pero utilizaré esto Por aquello de las fugas Dile, dile que no me conoces, Ángel Asesinaste a Dayan y Sara, Billy Y a esa otra chica Yo no conozco a esta chica Ella te conoce y eso es suficiente Yo no te conozco y tú no me conoces Dile que jamás me has visto ¡Dilo! Yo te amaba Más que nada Llévenselo, llévenselo de aquí ¡Es su palabra contra la mía! ¡Lo que ella diga nada significa! ¡En la corte se verá que solo es una culpa y no otra cosa! ¡Nadie va a creerla! ¡Sólo meterán a mí! Bien, el caso está cerrado Todo salió como Johnson dijo Cada marca de estas antarias es un clavo en su ataúd Fue una suerte que no la tirara ¿Hay algo malo? Ahora todo está bien ¿Qué harán química ahora, eh? Oh, nada bueno ¿Crees que vuelva con sus padres? Escucha Cuando unos padres no pueden retener a sus hijos bajo su cuidado Tengo una chica guardándome sola en casa Vamos, no debo tardar Tengo una chica guardándome sola en casa ¿Cariño? Nora ¡Qué cosas! Aquí están tres cabezas que ya no se sostienen Esto es San Francisco ¿Sabías que viene gente de todas partes del mundo para gozar de nuestras noches? Y nosotros aquí Vamos ¿Qué te parece si gozamos de esta noche, eh? ¿Iremos donde va? ¿Quieres? ¿A Barneys? ¡Ja! Ir a Barneys, le llamas vida nocturna Sí, ¿no te gusta Barneys? Prepara los mejores emparedados de la ciudad Teniente, jamás los probé Bien, 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 escúchame ¿No te gusta Barneys, eh? Te diré lo que vamos a hacer Ustedes dos eligen el punto Y yo pagaré la cuenta ¿Les parece el trato? Vamos, ¿no es un trato razonable? Ah, eso te costará lo que no tiene Tú no te preocupes por lo que vaya a costar Solo elija el lugar Yo paro Ha, 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 ha ¡Ja, ya! ¡Gracias! ¡Gracias!